Ponte clara ma' porque tú no entregas Ya son tres meses ma' yo cogiendo brega Y esta noche vamos a matar Y esta noche lo va a entregar Yo quiero matarte mami a mi que nadie me hable de eso Pero fue automata y no lo metes preso Y yo quiero matarte mami a mi que nadie me hable de eso Pero fue automata y no lo metes preso Pero fue automata y no lo metes preso Y yo quiero matarte mami a mi que nadie me hable de eso Pase lo que pase no le pares te hago el coro Pero me tiene más puro que los lentes de Teodoro Que hace falta algo ven que yo colaboro Pero yo no pego puerto porque yo no soy un toro La menor te apuesta porque tengo la receta Cadena y un flow nuevo y luego el suyo es papeleta Si te pones fresco se te mete tu galleta Y si bajas con tu coro pa' yo tengo la vereta Al palomito tuyo le conviene que recoja Porque si lo entregas mami yo te dejo poja Vamos a hacer un coro con los panas de Pantoja Y te dejo pa' eléctrica tomo un pastel de moja Es que esta vaina se encendió ya bajaron las menores Ya caen a la farmacia y lo mangaron de sabores Mami yo te hice este disco pa' que tu no te enamores Esta noche tu les pierdas pero no te llevas flores Es que esta vaina se encendió ya cayeron las menores Ya bajan a la farmacia y lo mangaron de sabores Mami yo te hice este disco pa' que tu no te enamores Esta noche tu le entierras mami yo te llevas flores Yo quiero matarte mami a mi que nadie me hable de eso Pero fue automata y no lo metas preso Y yo quiero matarte mami a mi que nadie me hable de eso Pero fue automata y no lo metas preso Esta noche tu le entregas mami chula sin papeles Yo tengo los efectivos también tengo los poderes Al noviecito tuyo que se aman si no se cuele Porque tengo los mentales y no quiere que me rebeles Que póngase clara mami que soy mío 24-7 eso se lo dejo partido Deje su mediante dique que soy su marido Y cuando usted me ve en la calle mami a mi no me hagas lío Todo el mundo te aclara que yo soy el que controlo Me guille de pintor y por eso te pasa el rolo Bajo pa' tu casa siempre con un floco colo Y te damos el colentero porque yo nunca ando solo Hey yo Al final tu boca entregalo Luciano Fresh, Gs Multimedia Studio J.D. La Sustancia Rael